Se vino conmigo y se olvidó de él Dice que nadie se lo ha hecho como lo hice ayer Se lo hice bien rico cayendo en él sin la lluvia Me gustan de todos colores, tú eres mi rubia Un viaje pa' Miami cuando con él ta' pelea En la suite del diploma baby hace un snap Bloque ese bobo que él no tiene que saber na' Que tú estás conmigo y que no lo quieres ya Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends pero hay algo más que amigos Llegamos las noches cuando él te deja sola Con él una santa y conmigo ella lo enrola Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends pero hay algo más que amigos Llegamos las noches cuando él te deja sola Con él una santa y conmigo ella lo enrola Ella lo enrola sin necesidad de decirme un hola Es una diablita en la cama, ella no se ajora Elimina del mapa a la seteadora, viste Gucci y Louis Vuitton A cualquier hora, la rosa no la compra El dinero la enamora, quiere todo mejor Quedarse sola, empecemos si es romance Tú estás a mi alcance, voy a hacértelo baby Hasta que me canse, tú eres mi fiera y yo te domino No habrá testigo, no habrá testigo De los momentos que pecas conmigo Y te vienes cuando te conviene Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends pero hay algo más que amigos Llegamos las noches cuando él te deja sola Con él una santa y conmigo ella lo enrola Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends pero hay algo más que amigos Llegamos las noches cuando él te deja sola Con él una santa y conmigo ella lo enrola Que vale que te reconquiste, estoy chingando conmigo Tú no te resistes, te llamo por Face Llega la llamada y tú sola te desviste Viste, conmigo pa' serio, pero con él es un chiste Y dile de lo que me hiciste, jaja, la uve Como la pista es que voy a partirte Virena pues claro, no quiero mentirte Yo quiero sentirte, en mi falda yo quiero aplaudirte En los hombres la pena es que yo voy a abrirte A la luna subirte, dime si cóngela conmigo mi chiqui Porque tienes que decidirte, oh Decídete conmigo o con él, bebé No puedes correr, las dos pases A mí tú me buscas porque te trato bien Que hago lo que él no te hace Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends, pero hay algo más que amigos Chistamos en las noches cuando él te deja sola Con la luna santa y conmigo ella lo enrola Cuando esta pelea, ella se va conmigo Somos buenos friends, pero hay algo más que amigos Chistamos en las noches cuando él te deja sola Con la luna santa y conmigo ella lo enrola Oye La sensación de las voces, baby Los Ata Este es Foti Hablo con Joniel Oye Dímelo Bambi Yadriel Los míos, Tani, Elite Los Ata Ciego Versa La Uwe Dodge Music Dímelo, Carlos Khalil 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 Khalil